Amigos te invitamos a que nos apoyes con un like, nació el domingo el segundo bebé de la presentadora conocida como Francisca y su esposo Francesco Zampogna, la noticia fue dada a través de las redes sociales revelando que el bebé fue bautizado con el nombre de Franco, Franco el segundo bebé de Francisca y Francesco Zampogna llegó a este mundo a las 9.50 de la mañana, tanto la mamá como el bebé se encuentra en el perfecto estado de salud, muchas felicidades, compartió el show desde sus redes, Francisca estuvo trabajando toda la recta final de su embarazo y al pie del cañón hasta el viernes dio en que todo su equipo ha sorprendido con una fiesta en la oficina, gracias amigos por esta noticia, recuerda suscribirte, comparte este vídeo, nos veremos en una próxima noticia, muchas gracias.